Estamos viviendo una época impresionante del tiempo del fin. Una época histórica, una época que nunca más se volverá a repetir. Desgraciadamente, en aspecto exterior, parece dramática, parece un caos apocalíptico, y en parte hay algo de eso. Pero está la otra cara de la moneda, como quien dice. Está la otra cara de la moneda por el hecho de que lo que está sucediendo son hechos apocalípticos, de verdad, porque el Apocalipsis habla de estas guerras, del tiempo de Jesucristo. Dijo que en el tiempo del fin, antes de la liberación de la raza humana, habría guerras y rumores de guerras. Dice, imagino Lucas, capítulo 21, dice, pero no se aterrorice. Dijo, yo porque todavía no es el fin. Guerras y rumores de guerras. Pero hoy el mundo está viviendo esa guerra cruel de invasión de esos pobres países. Pero tan pobres no son, porque tienen mucha ayuda, gracias a Dios, y están humillando al invasor. Perderán. Hay estadísticas, políticos, históricos, que augurian todos, todos, sin excepción, porque en principio la fuerza militar de este país invasor parecía intocable, parecía un poder, la potencia militar, o sea, mucha pompa y platillo, muchas marchas militares, la plaza roja de Moscú, las mandas de música, parecía eso imparable, eso ya es... Pero eso es todo show. Es como la película de Hollywood, lo mismo, lo mismo. La película de Hollywood de la guerra de las galaxias, los aviones, las rayos, las aerobotas, todo dentro de un estudio. Y la gente, pues, bebiendo agua en botijos, sentado, esperando que un señor maneje un ordenador para hacer aviones que vuelan y explosionan. La guerra es lo mismo. Es mucha pompa, muchos aplausos en las plazas, el show, discursos... Pero es la misma, la misma historia se repite, se repite, se repite, que Hitler al final de la guerra. Muchos discursos de la Alemania nazi, delante de nosotros, detrás de nosotros, los arios, las razas, el mundo... ¿Y cómo termina aquello? Caótico. Caótico. ¿Y cómo va a terminar esto? Más caótico todavía. Hay una cosa que los estadistas, que hablan de la suposición de cómo termina la guerra, al principio hablaban negativamente, ¿no? En todo el mundo. Bueno, es que, claro, este país, este país, en comparación con el país invasor, pues, pequeño, ¿no? Hacen lo que pueden. Son héroes, sí, pero... Pero siempre, pero. Pero ya no. Ya todos augurian que este país no estaba tan pobrecito como parecía, ¿no? Porque tiene ayuda del mundo entero. Y entonces ya este país invasor se ha enfrentado al mundo entero. Y lo cual quiere decir que ya la retirada y la derrota esa patética y real. Pero hay muchas cosas en este país invasor que recibe con alegría y apoyo todo el mundo, ¿no? No solamente las personas civiles que les dan acogida a los países, ¿no? Para que puedan sobrevivir durante este conflicto. Bien, le dan a los niños los colegios, comida, una vivienda. Bien, les recogen humanitariamente. Bueno, pero los militares de este país son verdaderos héroes, luchadores. Y les motiva el optimismo que dan todo el apoyo a la nación. No solamente armamento logístico, sino el apoyo militar y dinero, el que haga falta y tal. Que ya haciendo retirar al invasor con miedo. Porque voy a decir una cosa. Voy a decir una cosa al principio. Quiero decir que hay cosas que la gente no cuenta. Hacen lo que pueden. O sea, las estadísticas del mundo cuentan con lo que tocan, con lo que ven. Pero los que no ven no pueden contarlo, ¿no? Bien, voy a contar algo interesante, miren. Para que tengan una idea. Cuando un país, eso, cosas reales que se pueden palpar, tocar. Cuando un país invasor, injustamente, ¿no? Empieza ese país las manifestaciones en contra de esa decisión. Cuando ese país, miles y miles huyen del país. No quieren saber nada con guerra. Cuando ese país a la fuerza alista a hombres ancianos, jóvenes inexpertos en la guerra. Cuando ese país obliga a la fuerza bruta a alistarse. Cuando ese país, los de la pasta, huyen del país y se van corriendo. Cuando ese país le aísla a todo el mundo, democrático y humanitario. Ese país, cuando ese país ya busca hacer un show para padecir mentiras y estupideces y amenaza y encarcela al que no quiere ir a la guerra. Ese país ha perdido la guerra. Pero esta es la misma táctica, la misma, idéntica, es una copia. ¿Qué hizo Hitler? Cuando es la misma, se repite, se repite. Cuando Hitler, el Tercer Reich, cuando ya entró el canciller, Adolf Hitler, y ya a la fuerza, la misma operación, lo mismo, lo mismo, se repite. Entraba en Polonia a la fuerza y matando a gente y la guerra y opresión, y luego en Francia, y luego intentando anidiar a Rusia, y luego el Tercer Reich, y las paradas militares, y las marchas, música, y... Sí, pero al final se iba retirando. ¿Por qué? Porque los países democráticos apoyaban al débil, a los países que injustamente, sea Holanda, sea Francia, Polonia, habían sido invadidos, incluso Rusia. ¿Y qué hizo Hitler? Se repite, que todos los militares y la gente se iba huyendo de Alemania hacia Sudamérica, que, por cierto, Hitler, Eva Braun, Martin Bormann, Josef Mengele, Abel Haimann, y todos huyeron. Nada de... Que se suicidó, eso es historia, eso no hay ningún relato, ninguna prueba de nada que se suicidó. Se huyó como todos los dictadores, como huyó Saddam Hussein, que la misma, lo mismo, lo mismo, las marchas militares, en Irak, Tapan, y... ¿Y cómo te me he escondido? Saddam Hussein en un cuartillo debajo de tierra, en un hoyo, en un cuarto trastero debajo de tierra. Huyendo, muerto de hambre, tuvieron que sacar, y darle de comer, y luego le colgaron. Se repite la historia y va a pasar ahora idéntico. Pero hay algo más que la gente no cuenta. Los estadistas, que dicen, hablan lo que ven, y hablan bien, hablan con lógica, al principio dudaban, pero ya dicen, no, la duda, ya no había duda. Este país, invadido, está arrasando, y está liberando a sus naciones, y está arrasando, arrasando, y ya vienen, vienen, las amenazas de siempre. No, que ahora la destrucción, lo mismo que San Jose, lo mismo que Hitler. Por cierto, Hitler tenía la bomba atómica, pero no funcionó. San Jose, no, es que a la destrucción masiva, tengo un momento, y nada, y no tenía nada. Cruchó tenía la bomba atómica, y no tenía nada, Cruchó era de cartón, y este hace lo mismo, se repite la historia. Hay el dicho aquel de que, el que olvida la historia, está condenado a repetirla, y la está repitiendo, y va a terminar igual que los demás, huyendo, huyendo, con el capital que ha robado, huyendo, escondido, y le tendrán que buscar, le procesarán como en el final de guerra, y acabará. Así acabará, y lo sabe. Lo verdad es que ya dice, ya te perdió el río, ya venga. Se están engañando, es como la gente, ya ha perdido todo, y se está engañando a sí mismo, con albores de guerra, pero sus aliados huyen todo. No, 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 no se queman las manos, dice uno, cuidado ahí. Es la verdad, pero hay algo más, hay algo más. Quiere decir que, la gente, ya te digo, los políticos, estadísticas, historiadores, ven la realidad, y dicen, no, no, estos dos y dos son cuatro. Este país ha perdido la guerra, ya desde el principio. Por ejemplo, algo que no cuenta la gente, para que contarlo, hombre, pero no lo cuentan, porque no caen en eso. Aunque los líderes políticos de la iglesia de todos, o del Vaticano, no, no, una vez apoyan a uno, y luego a otro, y luego a otro, y Dios lo quiere, Dios con nosotros, y Dios está con este, y es un ángel de imbecilidad este, y que al final, todos dirán lo mismo. Al final de la guerra, gracias a Dios, que hemos sobrado a Dios para que haya paz. Lo mismo que han hecho siempre. Pero hay algo más que no cuenta la gente. ¿Qué dice Dios de la guerra actual? El único Dios verdadero, Jehová Dios, el Dios de la Biblia. ¿Qué dice? Está mirando como un espectáculo. Ah, mira qué cosa. Y Jesucristo, el Rey de Reyes, el que está gobernando con toda autoridad en los cielos, sobre el universo y sobre la tierra. Está mirando, no dice nada, los ángeles, mira qué cosa, los hombres que son. Y bien, ¿y qué dice la cultura super inteligente que hay y habita en el centro de la tierra? El emigrante del Birbir estuvo allí, habló con ellos en 1147, que luego el presidente Truman, norteamericano, le dijo que no dijera nada de eso. ¿Por qué no diría que dijera nada de eso? Que había visto ciudades maravillosas y un paraíso en el centro de la tierra. Y habló con gente perfecta, equipada y amable en el centro de la tierra. Nadie piensa qué pasa. El centro de la tierra está, por cierto, el centro de la tierra asistió que ya tenía un peligro en la humanidad porque la imperfección y la locura humana podía destruir no solamente vidas humanas, la paz de la tierra y que tendrían que intervenir. Eso está escrito. El emigrante de Erwin Lurier que era un emigrante norteamericano que era para vigilar las temperaturas del pueblo norte y del sur habló, le llevaron al centro de la tierra. No los humanos, sino la cultura perfecta del centro de la tierra. ¿Qué dicen los centros de la tierra? No dicen nada. Está mirando, no se dan cuenta. ¿Qué dicen los múltiples ovnis que se ven todos los días cada vez más? Está mirando como un teatro, no dicen nada. Y los viajeros del tiempo que han estado entre nosotros y están entre nosotros montones de ellos que tienen un poder sobrenatural. Tampoco dicen nada. Jehová Dios no dice nada. ¿Sabe usted que en el capítulo 6 del Apocalipsis, léanlo, del versículo 1 al 8, pidiendo las guerras para ganarlas, ¿quién cabalga el primer caballo del Apocalipsis? Con un arco ganando batallas sobre el mal. Jesucristo. Luego, el Apocalipsis sí, pero es para ganar la guerra contra el mal. Y por cierto, ¿y qué dice la gente de que el dictador este que está ya acobardado, que ha querido invadir y esclavizar a este país, ¿sabe que en su palacio ha hecho constantemente reuniones con los satanistas más prominentes de Rusia, con brujos y brujas, pidiendo a los seres de la oscuridad la victoria? No, eso no cuenta. Ahora va a aprender él y sus aliados cómo paga el diablo a quien bien le sirve. La victoria está asegurada, pero no gracias a las gracias, naturalmente, a los países democráticos amables que están ayudando a este país a ganar la paz. Pero una cosa, hay un texto en la Biblia que quiero mencionar en este vídeo que es muy interesante. En el primer, en el Suelo de Reyes, si no me equivoco, capítulo 6, versículo 15 al 17, hay un relato interesante. Que era un relato que quiere decir paralelo a lo que está pasando ahora. Así Dios querían invadir Jerusalén. Los israelitas estaban débiles, no tenían armamento en aquel tiempo, flechas, lanza, caballos, y estaban acobardados. Y Eliseo y Elías, Elías era el profeta, los israelitas tenían un profeta siempre y un ayudante, Eliseo. Y Eliseo tenía miedo de ver un ejército inmenso de sirio que venían a destruir a los israelitas todo, destruirlo y acabar con ellos. Y tenía miedo. Y Eliseo está, Elías, el profeta, estaba tranquilo y le decía a Eliseo, mire señor, estos van a acabar con nosotros, estamos perdidos. Y tranquilamente le dijo a Elías, no te preocupes, que hay más que están con nosotros que los que están con ellos. Y le decía, ¿con nosotros? Y no, no hay nadie, esto está loco, ¿quién está con nosotros? Y dice Elías, le dice a Dios, mire, a Jehová Dios, abren los ojos para que vea este ayudante mío que hay más con nosotros que están con ellos. Y le abrió los ojos y vio una montaña de carros de fuego. O sea, que sí había con nosotros y se impresionó, ¿ves? Y sencillamente Elías hizo una oración y puso ciegos a todos los asidos, se los cegó y ya estaban impotentes, no podían luchar, y le dijo a los asidos, pero había un millón, cogeros de la mano, anda. Y los llevó a Jerusalén, uno de uno, cogido de la mano, ciego, sin palo, dice que les den de comer, por favor, está. Y les devolvió la vista y dice, anda, volver a vuestro país, a Siria, y decir lo que Jehová Dios ha hecho por vosotros. Hay que contar con Dios, porque Él decide la victoria a favor de la paz y a favor de su nombre. para que todas las naciones llegaran al tiempo sepan que tú cuyo nombre es Jehová. Tú eres altísimo sobre la tierra. Salmo 83, 18. Yo haré una guerra más grande todavía, pero sin armas, como Elías. Cuando saque descubrimientos en España, los voy a sacar todo con la ayuda de Dios, gigante dentro de las rocas, qué impresión para el mundo, qué impacto, dinosaurios en túneles, qué impacto para el monesco y para todo el mundo. La evolución desaparecerá, el monesco desaparecerá, el Vaticano y las religiones desaparecerán. Los malvados que han hecho tanto daño a la gente y tanto a los niños y han inventido y han explotado y han promovido guerras, las siguen promoviendo. Haré una justicia o una victoria con la ayuda de Dios, como jamás hubiera podido ser al mundo. Porque yo también los puedo ver que hay más con nosotros, con la verdad, con la justicia, que los que están con ellos.